El marido mío y el cuñado mío, conocido por Polocho, se habían ido a la resistencia, ellos fueron desmovilizados. Cuando ellos se dan cuenta que fueron de la resistencia, de los 80 comenzó el ejército a la persecución a él. Siempre llegaron a donde nosotros estábamos. ¿Qué dijo él? Mira amor, es difícil, yo no me puedo capear, no me dejan trabajar, yo es que me vaya. Yo es que me vaya mejor. Cuando él ya anda varios tiempos ya de andar allí, él me llama y me dice, yo quiero ver mis dos niños mayores. Entonces me contesta la niña, mamá, ¿quién está hablando? Tu papá, le digo yo, quiere verse con ustedes. Ellos desesperados y dijeron, mándenlos mamita, vamos a ir a ver a mi papá. El domingo yo me desesperaba llamándolos a ellos porque ya hemos quedado a las 5 de la mañana a llamarles a ellos. Nunca me levantó el teléfono mis niños y ni él. Entonces yo me desesperaba, yo mucho, que qué pasaba con mis niños, que por qué no me levantaban el teléfono. Todo el día, los llamé el domingo hasta las 7 de la noche, me contestó un campesino. Madre, me pesa decirte, pero tus hijos te los asesinaron, con toda tu familia, todos los que andaban, te los mataron. El día 12 de noviembre de 2017, en los sectores de San Pablo 22, a las 5 y 40 horas, patrulla del 6º Comando Militar Regional sostuvo intercambio de disparos contra elementos delincuenciales dirigidos por el delincuente Rafael Dávila Pérez, alias El Colocho, dedicado al tráfico, con cultivo y con conciliación de marihuana, avijeados, extorsiones, asaltos, asesinatos, obteniéndose los siguientes resultados. Seis delincuentes muertos. Entonces ellos sabían anticipadamente que allí habían dos niños. Tuvieron que haber dicho algo y no dijeron nada. En el caso del niño de 12 años, no se le puede sindicar como delincuente, ni decir que se privó en la vida a un delincuente o que se le dio de baja a un delincuente. El Código de la Iglesia y la Adolescencia señala que los niños de 13 años hacia abajo son inimputables. ¿Qué significa esto? Que no se le podía acusar por ningún delito. La versión del ejército fue que mis niños andaban con sus padres armados. Pero no. ¿Por qué esa costumbre tienen ellos? Matan al campesino, lo visten de ropa militar, les ponen unas bolsas de marihuana y ya dicen que andaban armados en que no anden. Les ponen ropa militar en que no son militar y ya que ya andan en bolsas de marihuana a mis niños y que les pusieron bolsas de marihuana. Eso es una mentira. El hecho de que aduzcan que andaban armados y que son delincuentes en la lógica de ese discurso oficial, según ellos les daba derecho a asesinarlos. Los delincuentes son ellos, porque ellos matan, violan, roban, hacen todo. Y para ellos, lo que ellos hacen, todo está bueno. Ahí nada está pasando. Se encontraron productos nitrados, pólvora en los dorsales, manos de los fallecidos. Resultados del dictamen médico forense. Examinados, seis cuerpos. Causa de muerte, lesiones por arma de fuego. No hay evidencia de otro tipo de lesiones. Dictamen médico coincide con entrevistas de testigos realizadas por investigadores policiales en el lugar del hecho. La violaron a la niña, la hicieron colgada. Al niño me lo mataron, me le pegaron puñalada en los costados. Su bracito, esto, a mí me duele. Cuando veo las fotos de él, a mí me pesa ver a mis niños. Los cuerpos sin vida fueron entregados por miembros del Ejército de Nicaragua al equipo técnico de la Policía Nacional, quien hizo entrega a Comisión de Pastores Evangélicos y Delegados de la Palabra de la Comunidad de San Pablo XXII. La Comisión procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que los reclamaran y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos. Yo me fui a las cuatro de la madrugada, llegué hasta las siete de la noche, donde yo estaba volado como perro, desnudo. Y esto que los querían quemar, pero había un montón de gente cuidando para que los perros no arrimaran a comérselos, para que yo todavía llegara a ver a mis hijos. Pero permiso de sacarlos, no, fue difícil sacarlos, mis hijos. Yo luché por querernos sacar y en esa lucha sigue que me los entreguen los calabres. Yo quería cuanto nomás, porque quería la cristiana sepultura en un lugar indicado, un cementerio. Pero fue muy difícil, pero yo siempre sigo de frente, que me los entreguen. Lo que se hizo o se procedió a hacer es enterrarlos en una fosa común. Y cuando entierran a alguien en una fosa común, el objetivo no solamente es sanitario, el objetivo es desaparecer evidencia. Y podemos decir a partir de ahí que en Nicaragua hay fosas comunes, y la fosa común donde se encuentran estas seis personas, dos niños, existe, ha sido reconocida por el Estado de Nicaragua, y hasta el momento no ha habido ningún esfuerzo. Esfuerzo alguno del gobierno de Nicaragua por aclarar esta situación. Y yo de mi corazón, dijo, yo voy a denunciar. Yo no voy a denunciar lo que han hecho con mi familia. Esto yo no lo dejo así nomás, no lo dejo así nomás, porque este gobierno no es gobierno, sino que es un asesino, porque mató a mi familia, porque es él el que manda a la gente al campo, el ejército, asesinar al campesino. ¡Gracias!